Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad rondiéramos con un nuevo gameplay de Lineage 2 Revolution, pero esta vez estamos con Neo Emma, el nuevo comienzo de un guerrero arquero, en este caso una arquera, se llama Neo Emma y ya vamos por nivel 3, vamos a ver si lo podemos subir a nivel 5, vamos con su historia poco a ver si, si estás iniciando pues te debería bien echarle un vistazo a esto, yo lo dejo en automático, me estaba creciendo de nivel, por lo menos hasta llegar a nivel 5, esto lo quiero meter en un clan, así que si tenéis un clan o lo queréis hacer conmigo ya sabéis, bueno tiene que matar a unos, yo voy a ir avanzando en mi otro jugador también para ir apremiando un poco más de cómo va en Revolution, pero tiene muchísimas cosas para hacer, para un dispositivo móvil ya veis que la calidad es buenísima, la jugabilidad está bastante bien, si no quieres, si quieres hacerlo todo en automático lo puedes dejar, las misiones estas son muy sencillitas y lo que tengo de vida es muy poquito, el poder está bastante regular, bueno, bien para su nivel, esto es lo mismo que hice las misiones anteriores con el otro, pero lo puedes ver como lo hace con una arquera luego de nivel de armas pues está bastante bajo, CCCCC, este también lo tiene equipado no sé cómo puedo cambiar de armas, eso sí me gustaría saberlo cómo cambio de arma, si le doy al 2 por ejemplo, ah puedo cambiar de arma, mira que bien no lo sabía ves, algo estoy teniendo y esto me gustaría utilizarlo con el Bluestar, con una tecla rápida, tengo casi todo con teclas rápidas, por ejemplo lo hice con la tecla rápida, con el 1, lo consumiré con el 1 por ejemplo no es lo que me tocaba en la misión, pero bueno lo hice, ya está, me apaga y me enseña un poco lo que es la Forja, vale ya, ya sabemos que está la Forja y todo así que vamos con otra, a ver si llegamos a nivel 5, si ya apunta llegas a nivel 5, los primeros niveles son muy rápidos, la curvatura de niveles, los primeros niveles son muy fáciles de subir, los últimos pues son mucho más difíciles un golpe mortal, he aprendido este de aquí, disparo de poder, casco, mira me dieron un casco, vamos a verlo esto, hey esto me lo puedo poner perfectamente, incluso lo podemos subir, este sí que tiene poquitas adenas pero vamos a subirlo, me ha puesto 2, yo creo que este no lo puede subir todavía, aunque no tenga arena, él tampoco los va a gastar todos ahora, vamos poco a poco, por lo mejor en defensa voy a subir solamente los que tengan B para arriba, sobre todo A y S, lo demás no voy a gastar ni arena ni materiales, que me pueden ayudar al final venga yo salto las presentaciones estas y me queda poco para subir al nivel 5, venga lo que pasa es que este creo que va a ir mejor con la raga, ¿cierto? está rápida, la raga es rapidísima misión secundaria, no tengo suficiente pergamino de misión y ahora sí, por ejemplo, nos ponemos esto, nos podemos alejar, oh, es que estoy paralizado me van a matar creo, nos curamos, no puedo, ahora sí, ahora sí, nos curamos, no recuerdo que tecla y vamos a dejarlo, lo tomaré de oro, porque no sé si termina, creo que sí, vale, perfecto eso es lo que a veces me confunde, que no sé cuándo es automático, pero no, y me falta poco, me falta poco para llevar el 5 este, quiero ser el clan señores, quiero ser el clan o pertenecer a uno, pero no me quiero meter en ninguno, sí por meterme porque sé que después me saldría y no me voy a sacar mal bueno, los dos, no, uno, dos, pero me está completado, uno, dos perfecto soy 3, 5, sí, soy 5 perfecto soy 5 y nos han dado esto casquito C bueno, me sirve para subir otro, pero no lo voy a subir, ya dije que no los voy a gastar y tengo los soul shots aquí, no, están todavía bloqueados, no lo vamos a ver bloquearán bueno señores, lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado, cada vez que subes, bueno, cuando subo 5, 10 o 15 me dan esto, yo me lo digo antes en el otro en el otro jugador, vamos a ver qué tenemos aquí y bueno, te dejo, espero que te haya gustado, dale like si te ha gustado, coméntalo, compártelo, esto no me lo digo y disfrútalo, nos vemos, voy a continuar esto mientras tú lo disfrutas, nos vemos, chao, chao, beso, chao arriveder wait, are you joking? good to see you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!